Siento una energía que me invada y que me hace volar Es una alegría incontrolada y cada vez quiero más Ya no sé qué hacer, me siento casi a punto de explotar Pero ese juego ya me empieza a gustar Mira todo lo que yo siento, vívelo, disfruta el momento Mira lo que siento, adentro, cheque el movimiento Todo es amor, alrededor de ti Todo es amor, nada que decir, todo es amor Solo mira alrededor, verás lo que yo quiero decir Es la vibra del amor, te atrapa y ya no puedes huir Mira todo lo que yo siento, vívelo, disfruta el momento Mira lo que siento, adentro, cheque el movimiento Todo es amor, alrededor de ti Todo es amor, nada que decir, todo es amor Este es el rumbo, ya no pierdas tiempo Transforma el mundo con tu sentimiento En un segundo perderás el miedo a volar Mira todo lo que yo siento, vívelo, disfruta el momento Mira lo que siento, adentro, cheque el movimiento Todo es amor, todo es amor Todo es amor, alrededor de ti Todo es amor, no hay nada que decir, todo es amor Todo es amor, todo es amor Todo es amor, nada que decir Todo es amor, todo es amor Mira todo lo que yo siento, vívelo, disfruta el momento Mira lo que siento, adentro, cheque el movimiento Todo es amor Todo es amor Todo es amor, todo es amor Todo es amor, alrededor de ti ¡Gracias!